Bueno, y aquí comienza el concierto. En homenaje a Jonathan, la salud, restauración total. Y para Parito, feliz año allá en España, en Europa, en Asia, en Australia, Oceanía, en América del Norte, del Centro y del Sur, porque esto es rumba. Aquí sacamos la guitarra. Voy a vivir, voy a gozar, vivir la vida y la, 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 la. Voy a vivir, voy a bailar, vivir la vida y na, 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 na. ¡Vaya! Azuquita, Pati. Y esta es la clase de eventos donde se rinde homenaje a nuestro papá Sotalin con alegría. ¡Ay! La mesa es solo una bola ¡Oh! ¡Para qué, para qué! Y esta es la rumba de Mami Aguaya del Cielo que nos comparte la alegría de la vida. Esta es la parroquia de San Silvestre en el barrio Bonanza, en Bogotá, Colombia. Y esta es la parroquia de San Silvestre en el barrio Bonanza, en Bogotá, 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 en Bogotá. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo dice? Y vamos, bailando. ¡Oh! ¿Cómo se escucha el silencio? Y vamos, bailando. Y para qué llorar, sufrir, cantar, bailar. ¡Ay! ¡Ay! Y para qué. ¡Oh! ¡Oh! Voy a cantar Vivir la vida Voy a reír Oye, y en África, se me olvidaron mis hermanos de África Un besito a todos, qué vergüenza Esta rumba es para todo el mundo Desde Colombia, paraíso de la humanidad Voy a vivir Voy a cantar Vivir la vida Y para qué Cantar, bailar, sonreír Vivir la vida Y la, 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 la Voy a vivir Voy a cantar Vivir la vida Y la, 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 la ¡Aplauso! Bueno, este man es un bacano, ¿eh?